que vamos a entregar ese tema y próximamente lo vamos a escuchar en la tremenda próximamente vamos a escuchar este número en la tremenda el homenaje a Jonathan Carrera y la ardilla panzona se lo vamos a dar al ratito se llama la ardilla que se fue al cielo que bonita el rol el tema que está recorriendo grandes kilómetros con diferentes equipos de sonido vamos a bailar el homenaje de mi chamaco Jonathan Carrera la ardilla panzona ¡Sí, señor! ¡Ábrele, Carlucha! ¡Sus dos amores! ¡Carlucha o Celti! ¡Cariño! ¿Para quién? ¡Para ti! ¡Jonathan Carrera! ¡Entonces! ¡En el cielo! ¡Ábrele, mi niño! ¡Selti Romero de la Valla Blanquist! ¡Apola, apola, 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 al maricano de Cholula! ¡Esta noche para el Popocha, salen el cielo, apagón, pero locos! ¡Es en Pilachi, los trenes de manantiales! ¡Báblalo! ¡Esta noche para el Grupo Ternura y Cris nos acompaña! ¡Puro talento, puro talento! ¡Ándale para llevar presente para Miki Mini! ¡Esta noche presente Jonathan Carrera! ¡Para Kenny Lenneta! ¡Dale bonito! ¡Toma! ¡Qué borrilla rola! ¡Lo abracé con ternura y granos! ¡La pequeña huella de somor, gatito mis, toda la hueso manía! ¡Y no besé y en mis brazos! ¡Ándale para Toscor y seguramos de Yesenia! ¡Para Kenia! ¡Y ese Toscor! ¡Una de la libertad presente! ¡El pati, pati chulo! ¡Toda la banda de San Cristóbal de Pondila! ¡Llegamos al cuernoso! ¡Para que chulo apoyamos esta noche! ¡Imperiales del sabor! ¡Llegamos al cuerno! ¡Llegamos al cuerno! ¡Allá nos vemos próximos domingo 12! ¡Quiero llorar! ¡Una rola! ¡Mucho éxito! ¡La famosa paquetita Sanzi! ¡Y su carranito Jonathan! ¡Qué bonita rola! ¡Ví con tu mamá! ¡Los Moreno de Zabaleta! ¡Una cerveza de victoria para tu linda trayectoria! ¡Una cerveza corona! ¡Por tu voz perrona! ¡Imperiales del sabor al 150! ¡La pequeña Lupita Rola cuartos chicles! ¡Las lindos garnales morebes! ¡La luz no vio más! ¡Para cuatro, a seis, siete, tres! ¡Barrio Mágico! ¡Cuachayotra! ¡Oye, con tu nargoño! ¡Ese márgano! ¡Para chiguis! ¡Ese raguitas! ¡Choco, kilis! ¡Basiza! ¡Para que faltan! ¡Grosanito Carreced! ¡Para piedad! ¡El famoso güey 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 de Metozclas! ¡Y la hermosa Raquelito! ¡Santa Cruz, Buenavistas! ¡Ovioma! ¡Cómo dice! ¡Pero tú no estás! ¡Para los ojos! ¡Y yo y Miki Miri! ¡Pero tú no estás! ¡Para yo la tan cartera! ¡Para Kili la nena! ¡Sonidos Bartaco! ¡Y su gran amor Gaby! ¡Como dice! ¡Para piedad! ¡Uno de los temas aquí de la casa! ¡El grupo Los Chupetanes! ¡Toda la familia Noski! ¡Dale bonito! ¡Rumbo Tertura! ¡Como quiseremos! ¡Piñón oscuro que está en la avenga! ¡Siempre representaremos en la amolcha vániga! ¡Aragán y loco! ¡Bueno, John Correna, Chiquilini, toda la bandota! ¡Siempre Carreced en la ría, pasión! ¡Ayone Cruz de Chilejita! ¡Ahí está! ¡Mi consentida hoy! ¡El Pichasolita! ¡El Papi Papichu! ¡Julia de la 20! ¡100% Tremendos! ¡Sí! ¡Pegando con todo! ¡Ay mi padre! ¡Lo esperaba! ¡Hoy nos acompaña la famosa tremenda! ¡La ansiedad! ¡Como dice! ¡Homos dice! ¡Presiona el Diego! ¡Diego cielo! ¡La bella Raquel y la excepción de la tremenda! ¡La linda George! ¡Ay mi madre! ¡Todos los casi guapos! ¡Ewil es amor! ¡Chino Adán! ¡Todos los objetivos de Cucula! ¡De Rigo Rana Chupón! ¡Es máscara! El grupo Tertura nos acompaña mi compadrón de Miguel Todos los que asignamos, famoso chino, botas, toda la banda del salsa de sabor Salvador, para mi caray no llora de la carrera Mi caray no es Rillín, allá en el cielo De todos los niños, corazón en mi sal Recordando todas las convivencias Allá en el disco Cholula, la bicha paquina y el goma Es homenaje, dedicado para Jonathan Carrera A donde quiera que te encuentres Se va la rola Con mucho cariño Jorge Martínez Sonido de Tillana Se va el tema Ya se va Ya se va ¡Ale! La ardilla panzona